unete a los miembros del canal en este canal y en mis otros canales para ver los vídeos en mi canal antes de que salgan y aplicación militar elimina integrantes de bts de la lista de soldados estrella recientemente fuentes informaron que los fans se enfrentan a una decepción ya que los integrantes de bts en el servicio militar han sido retirados de la lista de soldados estrella en la aplicación de cam esta aplicación era una ventana para que los fans de bts consiguieran detalles de su vida en el servicio la eliminación de los miembros ha causado un gran descontento de de cam facilitaba la comunicación entre los reclutas recientes y sus familiares y amigos aunque originalmente fue diseñada para uso militar los fanáticos del kpop la han adoptado para mantenerse al día durante el alistamiento de sus celebridades favoritas con el aumento de la popularidad de la plataforma se agregaron nuevas funciones pero surgieron problemas de derechos de propiedad intelectual llevando a la decisión de excluir a los miembros de bts de la lista de the cam la masiva afluencia de fanáticos ansiosos por noticias de bts sobrecargó la aplicación resultando en su retiro según hindustan times yan chul min el ceo de downsoft reveló que beat hit music compañía que gestiona los derechos de bts había malinterpretado el propósito de los miembros del grupo en la plataforma la agencia del kpop creía que de cam buscaba explotar comercialmente a los idols lo que provocó su eliminación para evitar complicaciones legales tras el alistamiento de bts de cam experimentó un incremento de tráfico atribuido a los seguidores del grupo recientemente han circulado en internet imágenes de los miembros de bts jimmy jungkook en el campo de entrenamiento asistiendo a una conferencia con otros soldados la agencia del kpop preocupada por el uso comercial de los idols optó por la retirada de la plataforma para prevenir problemas legales y se anuncia el ranking de reputación de marca de grupos idols para el mes de diciembre blackpin subió a la cima de la lista de este mes después de ver un increíble aumento de 118,35 por ciento en su índice de reputación de marca desde noviembre lo que eleva su puntuación total a 5 millones 711 mil 207 las frases de alto rango en el análisis de las palabras clave del grupo incluyeron contrato exclusivo jang hyun su y watch entertainment mientras que sus términos relacionados de mayor rango incluyen renovación de contratos colaborar y elevarse el análisis de positividad y negatividad de blackpin también reveló una puntuación del 93,09 por ciento de reacciones positivas new jean subió al segundo lugar con un índice de reputación de marca de 4 millones 938 mil 338 lo que supone un aumento del 21,40 por ciento de su puntuación desde el mes pasado bts ocupó el tercer lugar del mes con un índice de reputación de marca de 4 millones 702 mil 347 mientras 17 quedó en cuarto lugar con un índice de 3 millones 769 mil 86 finalmente y completó los cinco primeros puestos de diciembre con un índice de reputación de marca de 3 millones 345 mil 70 a continuación te dejo los primeros 30 y ats lizer a fin jungkook de bts y playb lidera la lista de circle esta es la lista de álbumes varias semanas después del lanzamiento de su último álbum de ats the world f fin will que debutó en el número uno de la lista de álbumes físicos a principios de este mes ha vuelto a la cima de las listas esta semana el nuevo mini álbum en solitario de tayyon the girl generation tu ex volvió a entrar en la lista en el número 2 mientras que orange blood de pifen subió de nuevo al número 3 i love winter de juan chiyol debutó en el número 4 en la lista en esta semana segundo de libelante en el número 5 en cuanto a la lista digital general lee serafín ha mantenido una vez más su doble corona en la lista de circle de esta semana con su último éxito perfect night manteniéndose en el número 1 tanto en la lista general digital como en la lista de streaming por cuarta semana consecutiva las tres primeras canciones de la lista digital general de esta semana fueron las mismas que la semana pasada perfect night del iserafín que se mantuvo en el número 1 seguido de drama de spa en el número 2 y tu ex de tayyon en el número 3 la cara b de exo del 2013 fierce no subió al número 4 esta semana mientras que let's say goodbye de parje jung completó los cinco primeros puestos lista de streaming las cinco primeras canciones de la lista de streaming de esta semana y de la lista digital general fueron casi exactamente las mismas excepto let's say goodbye de parje jung y first no de exo que intercambiaron sus puestos para ocupar el número 4 y el número 5 respectivamente en la lista de streaming jungkook de bts también logró una doble corona esta semana al encabezar tanto la lista global del kpop como la social las cinco primeras canciones de la lista global de kpop se mantuvieron exactamente igual por tercera semana consecutiva tending next to you de jungkook se mantuvo en el número 1 perfect night del iserafín en el número 2 drama de spa en el número 3 3d de jungkook con jack harlow en el número 4 y la versión explícita de seven teyunko con lato en el número 5 lista de descargas play encabezó la lista de descargas digitales de esta semana con su nueva canción navideña mary lismas que debutó en el número 1 flower view de hang yo wong se mantuvo en el 2 seguido de on your way de libelante en el número 3 form de young tak en el número 4 y tu ex de taeyong en el número 5 mientras tanto en la lista social jungkook subió al número 1 de la lista social de esta semana con 50 50 en el número 2 black pink en el número 3 new jeans en el número 4 y bts en el número 5 felicidades a todos los artistas y jimmy se convierte en el primer solista de cualquier país en tener siete canciones con 100 números uno cada una en la lista de itunes hasta el 24 de diciembre a las 8 am hora coreana el nuevo sencillo de jimmy closer that this había alcanzado el número 1 en la lista de canciones principales de itunes en al menos 106 regiones diferentes alrededor del mundo incluidos eeuu reino unido japón francia canadá alemania brasil y australia la hazaña es aún más impactante considerando que jimmy enfrentó una dura competencia con dos éxitos navideños aparentemente imbatibles en los eeuu closer that this logró superar a a la iguana for christmas in you de mariah carey mientras que en el reino unido superó con éxito a last christmas de one con este logro jimmy se ha convertido en el primer artista solista de cualquier país no sólo de corea en tener siete canciones diferentes en los primeros puestos de las listas de itunes en al menos 100 regiones cada mes antes de closer that this jimmy anteriormente acumuló 100 números 1 con su canción solista filter que encabezó las listas de itunes en 118 regiones diferentes with you 119 vibe 102 save me free part 2 113 like crazy 119 y angel part one 100 felicidades a jimmy por este increíble record y han so he acusada de ser anti japonesa después de publicar una foto de un activista independiente coreano como se ve en los foros en línea de medios de comunicación los internautas se han dado cuenta de los comentarios que inundaron su reciente publicación de instagram donde la actriz compartió una foto de han yu jong una activista por la independencia de corea ejecutado por las autoridades japonesas en el título de su publicación han so he escribió no es el romance de kyunsung distrito de corea bajo el dominio japonés actual seúl ni las criaturas del periodo colonial japonés sino la historia de personas que se enfrentaron a monstruos que nacieron en experimentos para instrumentalizar a los seres humanos ese brillante y oscuro época la primavera de aquel año en la que la gente tenía que abrazarse con amor para hacerse más fuerte han yu jong es recordado por banear al político japonés ito irobumi en 1909 y recibió póstumamente la orden del mérito de la fundación nacional por su mérito en corea los fans japoneses reaccionaron fuertemente en la sección de comentarios etiquetando a han so he como anti japonesa y expresando su decepción con algunas respuestas que incluyeron publicar una foto sin considerar los sentimientos del pueblo japonés no pensé que han so he no fuera ese tipo de persona pero ahora estoy decepcionado otro comentó parece inevitable ver esto como algo anti japonés qué desafortunado otro comentario fue han yu jong es una terrorista ya no soy fan publicar una foto del terrorista han yu jong que baneó a ito irobumi sin discutir el contenido del drama no es más que anti japonés he dejado de ser fan de han so he adiós sin embargo los internautas coreanos defendieron a han so he y le elogiaron por arrojar luz sobre historias del pasado colonial de corea bajo el dominio japonés y las acciones del activista coreano algunos de sus comentarios incluyeron puede resultarte difícil publicar cosas como actriz pero estoy agradecido y orgulloso de que esto tenga una influencia positiva muchos japoneses están cruzando la línea esto no es anti japonés es un hecho no entiendo por qué lo llaman anti japonés cuando ellos mismos colonizaron a otros también hubieron varios internautas japoneses que estuvieron de acuerdo con han so he y los internautas coreanos dejando comentarios como la mayor parte del sistema educativo japonés no enseña en detalle lo que hicieron los militares japoneses en el pasado debido a que la mayoría de los japoneses los ciudadanos no conocen el pasado critican a personas que hablan mal de japón me entristeció esta declaración la publicación de han so he pero quería recordar lo que sucedió en el pasado en respuesta un internauta japonés escribió quería verlo pero se necesita mucho coraje por parte de los japoneses para ser honesto me entristeció un poco la publicación han so he respondió es triste pero es la verdad gracias por ser valiente de todos modos también en otras noticias han so he protagonizará el thriller de época de netflix johnson creature junto a su compañero protagonista parcio jun pero cuáles son tus pensamientos sobre todo esto obviamente todos estos son comentarios de la audiencia tanto coreana como japoneses yo no voy a dar mis pensamientos y mis comentarios pero tú qué opinas y tendencia cae peligrosamente en un espacio abierto en el escenario durante la presentación del 2023 sbs gallo de john en varios foros los internautas expresaron su preocupación después de comenzar a circular un gif que capturaba este incidente las imágenes mostraron a ten cayendo accidentalmente a un pozo abierto justo antes de su segmento durante la presentación de baggy jeans density 127 el gif capturó el momento en el que ten descendió inesperadamente al área del ascensor a través del cual otros miembros estaban preparando para unirse a él en el escenario a pesar del shock inicial ten se recuperó rápidamente volvió a subir al escenario y realizó su actuación sin embargo el incidente dejó a los fans e internautas ansiosos por su bienestar y comenzaron a comprender la pausa ligeramente prolongada antes de su rutina de baile durante la transmisión en vivo después de la presentación ten aseguró a los fans a través de bubble que se encontraba bien y prometió avisarles si experimentaba algún dolor o molestia él dijo estoy bien no te preocupes si realmente siento algún dolor te lo haré saber de inmediato feliz navidad para ti nuevamente te amo los fans también notaron la preocupación de sus compañeros density particularmente de mark quien mostró conmoción y preocupación en el escenario e intercambió palabras con ten mientras mostraba una expresión seria si bien los detalles de este incidente aún no son claros los internautas plantearon preguntas sobre las medidas de seguridad implementadas en los sbs gallo de john algunos señalaron que el escenario con poca iluminación sin letreros de neón ni miembros del personal que guiaran a los artistas durante los preparativos podría representar riesgos para los artistas y la seguridad de sbs gallo de john actúa rápidamente para proteger a winter de spa de un hombre no identificado este hecho ha planteado dudas sobre la seguridad de los artistas en eventos públicos ocurrió durante el festival de música popular testigos dijeron que el hombre apareció repentinamente y comenzó a correr hacia winter miembros del popular grupo de chicas spa causaron alarma entre los presentes el personal de seguridad respondió rápidamente interceptando y deteniendo al hombre antes de que el artista pudiera sufrir algún daño se elogió la rápida respuesta del equipo de seguridad pero el incidente desató una conversación sobre la necesidad de medidas de seguridad más estrictas en eventos de tan alto perfil la seguridad de los artistas y asistentes sigue siendo una prioridad absoluta y este incidente sirve como recordatorio de los desafíos que implica mantener un entorno seguro aún no se han revelado más detalles sobre los motivos del hombre o los posibles cargos y este es el género musical que es menos popular en corea del sur los internautas profundizaron en una gran cantidad de datos y revelaron las preferencias en la evolución de los entusiastas de la música coreana estos datos extraídos de encuestas realizadas en 2017 y 2022 ofrecieron información sobre qué géneros musicales encontraron el mayor y menor favor entre los oyentes coreanos las encuestas acumularon las opiniones de 3500 participantes que representan una muestra respectivamente diversa de la sociedad coreana que comprende diferentes géneros y edades de 10 a 69 años los datos del 2017 revelaron que el rock guión metal reclamó el título del género menos escuchado entre los coreanos mientras que las entre comillas baladas encabezaron la lista como el más apreciado el rango completo desde el más adorado hasta el menos se desarrolló de la siguiente manera balada dance os rap guión hip hop r&b guión soul indie trot jazz guión fusión jazz clásica y rock guión metal un avance rápido hasta el 2022 el panorama musical coreano había evolucionado a edm electrónica y se llevó la corona como el género menos escuchado mientras que las baladas siguen subiendo con un favoritismo constante en el ranking del 2022 el orden de preferencia fue el siguiente balada canciones dance guión idols host rap guión hip hop r&b guión soul trot clásica rock guión metal indie jazz guión fusión jazz e edm los internautas reaccionaron ante esto hul el rock lo es todo traigan de vuelta hacia otaji el metal es demasiado ruidoso para mí cuando volverá el boom del rock los datos deberían verse diferentes ahora a la gente le encantan los festivales de rock puedo no creer que la gente todavía no entienda la belleza del rock y cuántos subgéneros diferentes hay bajo el rock creo que la gente no sabía cómo responder esas encuestas quizá no sabían que algunas de sus canciones favoritas son en realidad rock no me gusta el rock el rock moderno es tan bueno todos ustedes las baladas de rock son increíbles no puedo creer que el jazz sea un género menor el jazz parece es incluso menos convencional que el rock es por el metal estos tipos de rock son buenos por favor no consideren que el rock es igual al metal al menos ahora le va mejor que al jazz la era del rock volverá algún día entre otros comentarios pero tú qué opinas sobre todo esto entonces el rock y on metal será lo más hipster que puede haber en corea y lo que menos escuchan y esta es la opinión de hanbo hyung sobre la escena de sexo en un key drama la ardiente escena terminó más reveladora que la mayoría con los dos compartiendo un momento acalorado en una remota casa en la playa mientras que han so he reveló en una entrevista anterior que no se había enterado de la escena hasta que se registró hanbo hyung compartió en una entrevista posterior cómo se sentía acerca de esto parece que sabía cómo se sentían los espectadores acerca de esta escena aún así él mismo lo ve como una emoción cruda entre dos personas heridas cuando vi que la gente tenía opiniones divididas sobre la escena vi que podía interpretarse de diferentes formas para mí como tanto giwo como pildo tienen cicatrices esperaba que se convirtiera en una fuente de consuelo mutuo en cuanto a la escena de sexo fue el proceso de cómo giwo pasó de ser un monstruo gracias a pildo respecto a esa parte pensé que provocaría emociones de una escena de amor hanbo hyung con respecto a esta escena y las posibles presiones de una escena tan reveladora que se está filmando hanbo hyung no se sintió preocupado ya que tuvo tiempo suficiente para discutir la dirección de la escena con los directores y su compañero de actuación han so he antes de que comenzara la escena el director kim jimin el escritor kim bada han so he y yo discutimos mucho antes de filmarlo y creo que no sentí mucha presión pero pude sumergirme en las emociones de pildo el resultado fue una obra maestra la escena íntima seguramente hizo sentir a los espectadores en más de un sentido y esta fue la vez donde son can ignoró descaradamente las instrucciones del director para una escena de beso la escena en cuestión mostraba a son can secando el cabello mojado de han so he con una toalla la notable química de los dos fue notada por los internautas a primera vista ya que el actor mostró su gentileza de esta escena fue durante el corte de la siguiente escena que comenzó a recibir atención viral se puede escuchar a son can preguntándole a un miembro del equipo de producción nos besamos ahora a lo que el miembro del equipo respondió sí solo en la mejilla sin embargo alrededor del minuto 457 se puede escuchar a son can diciendo deliberadamente a han so he debería besarte en los labios luego de que el director terminara el rodaje por un error son can son he ya han so he sí son can debería besarte en los labios han so he sí naturalmente esto creo que es una ola imparable de caos cuando los internautas comenzaron a gritar de emoción por lo que habían presenciado entonces que ya debería besarte en los labios esto tiene que significar que están saliendo entonces porque no hay noticias sobre citas corea del sur va a fingir que no lo saben no sospecho nada respecto a la relación entre estos dos solo lo sé sabíamos que su química era asombrosa en la pantalla pero parece que su química era más asombrosa fuera de pantalla y nuestros corazones no pueden soportarlo y este suéter de los idols y actores que no pueden quitar las manos de encima el suéter en cuestión es el suéter de cuello alto de malla de viscosa de la casa de moda de lujo italiana valentino para la colección act otoño invierno del 2021 a 2022 este top es de pasarela y cuesta 2550 dólares y hay un par de versiones diferentes con ligeras diferencias bien de car asistió al menos a nueve desfiles diferentes para la semana de moda en parís del 2021 uno de los últimos desfiles a los que fue fue el de valentino por lo que como es natural se vistió apropiadamente luciendo prendas de la marca mantuvo su traje negro ligeramente grande abotonado para no revelar demasiado ya que llevaba la camisa transparente sin nada debajo como siempre lucía elegante y moderno y ello en the txt pareció usar el mismo traje para una sesión de fotos de él llevó su atuendo a un nivel superior dándole un toque entra sexy solo mira las fotos en blanco y negro tenía el pelo despeinado pero también mantuvo el abrigo desabrochado para dejar al descubierto algo de piel no lo llaman el chico de la cuarta generación por nada en el episodio 12 de hometown cha 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 de netflix y ti bien el personaje de quien se ojo el jefe hong también conocido como du zig tuvo una cita con el personaje de shin min ha he jin en un centro comercial en seúl ahí hicieron el clásico tropo de comedia romántica del desfile de moda de una tienda de ropa uno de los muchos conjuntos que se probó fue un traje con el top de valentino al igual que yo yo reveló más piel que la mayoría mientras se quitaba la chaqueta en broma mientras que otros usaban el suyo con estilo para una apariencia sexy y sofisticada él usaba el top con humor vi de bts se vistió con valentino en la colección acto otoño de invierno 2021 a 2022 para the fact music awards 2021 lo mantuvo elegante como siempre dejando su chaqueta abotonada durante la noche lo mejor de todo es que usó este atuendo cuando él junto con el resto de los integrantes de bts recibió su premio por listener choice de las manos que ni más ni menos que quien se ojo también lo completó con muchas joyas finas de bocherón parís y un par de zapatos un prize calfskin derby de valentino el mejor accesorio de todos una máscara somos un rey concienzudo jimmy usó un top casi idéntico también en the fact music awards 2021 tma el top de b en realidad es idéntico al resto de celebridades mencionadas el de jimmy sin embargo es ligeramente diferente en que los agujeros de la parte superior son más óvalos verticales mientras que los de los demás tienen horizontales jimmy de bts diseñó su suéter como el más conservador de todos lo superpuso con una blusa negra de manga larga por lo que no se veía piel al igual que vi también usó joyas de bocherón parís para completar el look con botas de valentino parece que este suéter de valentino es la prenda de moda para esta temporada esperemos que más celebridades la usen y por cierto a ti te gusta cómo muestran piel con esta prenda o te gusta algo más conservador como jimmy y porque el destacado actor gongyo piensa que no le agrada a las mujeres mientras aparecía en el programa de variedades de yukis on the block en noviembre del 2020 gongyo se describió a sí mismo como tímido y dijo que no es el tipo duro y genial que algunos fanáticos pueden pensar que es según los personajes que ha interpretado gongyo también dijo que la imagen mental de los fans de él como un hombre dulce cariñoso y romántico tampoco es del todo exacta él dijo tengo esta imagen afectuosa debido a los papeles que interpreté en los dramas pero soy un poco más descuidado de lo que la gente piensa así que no soy ese tipo de persona también reveló que él no es el tipo de persona que hace que sus sentimientos sean obvios por lo que a las mujeres puede no gustarle que no sea súper cariñoso gongyo también dijo que no es audaz cuando se trata de amor y que le resulta incómodo hablar de sus sentimientos dijo no soy del tipo que le gusta a las mujeres no creo que sea el tipo de hombre audaz o valiente frente al amor también explicó que disfruta de su trabajo como actor porque es capaz de expresar las cosas que le dan vergüenza decir en la vida real a través de sus personajes hay cosas que no podría hacer porque me da vergüenza porque soy tímido si tomo prestado el personaje pudo hacer de todo obtengo una satisfacción indirecta de eso aunque gongyo insistió en que no es del tipo de hombre que le gusta a las mujeres lo amamos tal como es pero tú qué opinas sabemos que para gustarle a las mujeres es bastante difícil y pocos hombres tienen las habilidades necesarias pero tú qué opinas obviamente porque muchas mujeres son bastante selectivas lo cual es positivo para nuestra especie para mejorar la raza es algo totalmente natural e instintivo pero tú qué opinas sobre todo esto